Recibimos a la procesión... tenia tanto deseo de venir aquí madre también tenía este deseo y ella no podría cumplir ahora yo vengo aquí con tanto amor y tanto esperanza para las ver las hermanas y todos ustedes vamos a seguir qué trabajo estamos haciendo aquí en este país con los niños con los con los ancianos con los sida y preparando para cataclismos preparando apostólico trabajo que estamos haciendo vamos a seguir así